Ya estamos palpitando lo que va a ser ese fin de semana. Tenemos muchas expectativas, muchas expectativas todos los que estamos en esta movida. Y bueno, sí, invitar a toda la gente ya desde el BAMO para esa fecha. Primero y dos de octubre, en el cual van a haber varios grupos de acá de Libertad que en su momento fueron, ya son prácticamente historias dentro de la música de Libertad, pero bueno, siguen prácticamente vigentes en su actividad. El otro día desde la nota que hicimos ha habido confirmaciones, algunos cambios, y bueno, ya hasta está definida la grilla, porque bueno, quedan pocos días para lo que va a ser la actividad. Sí, sí, exacto. Por suerte ya tenemos confirmación prácticamente de todos. Faltaría en el día sábado algún participante, pero ya prácticamente está todo completo. ¿Se han sumado más grupos de los que estaban previstos, digamos? Bueno, sí, hubieron algunas confirmaciones que no estaban en su momento cuando habíamos hablado contigo, pero sí, ahora sí, se han sumado algunas más incorporaciones. Ahí está, bueno, sábado parte de tango y folclore, y el domingo, bueno, ya un poco más de todos los géneros musicales. Sí, la verdad que sí, se sumó Fitopá, se sumó Charly García, todos en torno. Sí, el sábado arrancamos, la hora no la tenemos clara todavía, como te comentamos lo anterior, porque dependemos del baile del pericón. Cuando el pericón termina, que lo van a hacer en la plaza, de ahí nos vamos de cabeza a la Casa de la Cultura. Y ahí tenemos una grilla casi de 2, 4, 6, 8, 10 artistas y grupos que van a estar en el género de tango y folclore. ¿Siempre artistas locales? Sí, 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 estamos hablando, si quieren los nombramos, mirá. Tenemos confirmados, pero como dijo Marcito, está abierta la lista todavía. O sea, Chafo Trío, que son los azufones, los orientales, Voces del Plata, Fernando Alonso, Mari Márquez, Tango Entre Amigos, Mitair Saavedra, Fernando Pérez y el dúo, María del Rosario Pérez y Grupo Nosotros, entre otros, que quizás se agreguen. ¿Hasta cuándo habría tiempo, no? Si quizás algún grupo está viendo la nota y dice, bueno, yo quiero estar, para confirmar. Bueno, nosotros tratamos de que este fin de semana poder cerrar la lagrilla, por motivos obvios, porque tenemos que organizar horario y un montón de cosas más. Pero si hay gente que está dispuesta todavía a que se acerque y vemos la posibilidad de que tengan. Se va a estirar un poquito más, es decir, para el público quizás se haga un poquito más denso todo, pero no queremos que nadie quede afuera de esto. Bueno, como habíamos hablado la otra vez, van a ser dos, tres temas, ¿no? Por cada grupo. Esa es un poco la idea. La idea es un poco, digamos, por la gran cantidad de artistas que van a ver, tratar de resumirlo en dos o tres temas por participación. No sé si tú querés, yo les puedo adelantar. Y después el domingo, ¿no? También que ahí también hubo un cambio y que va a ser dentro del asador, que también es importante porque va a mantener la mística y creo que era un poco la idea inicial. Fue exactamente. Cuando hablamos con Daniel y con Raúl, era la idea inicial de hacerlo, de pisar el escenario que nos vio nacer a casi todos, ¿no? Por lo menos los de nuestra época, ¿no? Y bueno, por motivos, digamos, de que se prevé un día que va a ser frío, digamos, en la noche, creímos que hacerlo por un tema de seguridad, de ya definirlo ahí, ¿no? Dentro mismo del asador. Así que, bueno, en parte a nosotros se nos cumplió un poco el sueño, ¿no? Va a ser una jornada larga. Comienza en la tarde con el desfile de Son del Sur, que se prepara para la prueba de admisión de las llamadas y el ensayo general va a ser ahí, ¿no? Exacto, sí, sí. Así va a ser, sí. Incluso con la presencia de la vedette de Lola Costa, creo que es, ¿no? Sí, sí, el desfile final previo a presentarse en el antevídeo. Bueno, y en la grilla también está, del domingo, digamos, tentativa. En la grilla prácticamente estaría casi, prácticamente te diría completa, ¿no? Tenemos al grupo Pájaro, el trío Pájaro, Adriana Ferreira, que ya nos confirmó, la banda de Juancito Belema, que es VIX, va a estar Damián Núñez, va a estar la banda de Favonilla, parcialmente nublado, va a estar Martín López, Cone, que hace rap, algo así, o hip hop, algo de eso, ¿verdad? El grupo por motivos personales, que lo integran los hermanos Swager, ¿no? Y con... Con Silveira. Sí, Agustín, eso que es participar. Bueno, después va a estar José Luis Plácido, va a estar conectados, Virginia Fernández, autorizado por, que es una banda vieja, digamos, que se va a volver a formar para esta ocasión. ¿Sería bueno nombrar a alguno de los integrantes para que tengan idea? Sí, autorizado por, bueno, integran Sebastián Pérez, creo que está... ¿Cabeza? Exactamente. Alejandro. Alejandro, ahí está. Y después no va más, que prácticamente es una fusión de esa banda, que después se reformuló nuevamente, que creo que lo integran Pablo Pérez, también algo de eso, Sebastián Pérez, por supuesto, también, ¿no? ¿Curva? Nicolás Curbelo, por supuesto, claro. Bueno, después va a estar Angelina Rodríguez. Y después, bueno, vamos a formar, a reformar, digamos, Madera Tallada, que fue un grupo del cual yo voy a integrar, que prácticamente estaría completo, a excepción de Lisandro Rebollo, que era el cantante, que está ausente en el país hace muchos años. Luego va a haber una fusión de la primera formación de Los Ángeles, pues vamos a tener la presencia de Neri Rey, que él hace años que está viviendo en Brasil, y no quería faltar a esta fiesta, porque como ya te habíamos dicho, él participó en los 100 años de libertad, igual que Alberto y varios más, Aníbal Hernández, Capac, también, José y eso. Entonces, bueno, vamos a fusionarnos con parte de los que son los músicos de Nazaret, para poder armar, digamos, la banda para que ellos puedan participar. Bueno, después van a estar el grupo Nazaret. ¿Quiénes son esos locos? No sé. O Marcito y Subán. O Marcito y Subán. Ya los van a conocer, ya. Viejos conocidos, todos de acá. Y bueno, y el cierre va a ser Convivencias y el Coro de Libertad, que por supuesto se va a cantar el himno que se había... Cosas de Pueblo. Cosas de Pueblo. Alberto Andrade, que también, creo yo, va a tener un reconocimiento y una presencia especial, ¿no? Tanto el sábado como el domingo, por lo que es su trayectoria en la música. Por supuesto. Eso, la verdad que para nosotros es un orgullo estar con él. Pero otra cosa también que queremos destacar, que ese día, el domingo, en el asador va a haber una pantalla gigante, en el cual se van a pasar fotos de aquella época, de las bandas que hubieron, con algunas reseñas de los grupos. Entonces, digo, está todo dispuesto y todo bárbaro para que la gente vaya ese fin de semana, tanto al Club de Teatro, a la Casa de la Cultura, como el sábado, como el domingo en el asador. Así que, de punta para adelante, y con mucha fuerza estamos para que esto sea totalmente un éxito. De bueno, quería decir que todo lo que decía Raúl, ese material va a quedar colgado en una página en Facebook, a la cual se le van a ir agregando, es decir, una página abierta que van a seguir agregándose cosas a medida que vayan apareciendo y que vayamos recibiendo datos nosotros. Totalmente gratis todo esto, este evento, porque me preguntaron, me han preguntado si hay que... No, no, esto es totalmente gratis. Y bueno, y hacer una reseña de que todo esto vamos a centralizarlo en un homenaje a Alberto Andrade, porque como ícono de todo lo que es la música acá en la Ciudad de Libertad. Así que ahí los queremos a todos, queremos que vengan todos a participar de esto. Bueno, muy bien, así que creo que está toda la invitación hecha. ¿Algo más que recuerden, que agregar para que la gente sepa de lo que va a ser este espectáculo? Sí, sí, recién me vino la mente de que el grupo Amanecer Tropical confirmó su participación también, es decir, Ariel Viera y su hermano con Carrito y el Rafa Quintana, y creo que Parodi es el que va a vocalizar, se van a sumar a todo esto porque sintieron, escucharon que se estaba armando y vinieron a preguntar si podían, y digo, más bien que pueden, sí. Y eso también demuestra, bueno, la grilla que leía Omar, de muchos géneros, ¿no? Muchos géneros musicales que van a estar presentes luego. Y nos estaba faltando justamente la parte tropical porque, es decir, lo que fue la música tropical acá ya no queda nadie, están todos fuera de servicio. Pero Daniel Quintana era que tenía compromisos y no pudo participar, se disculpó Daniel, pero bueno, tenemos ahora la presencia de Amanecer Tropical. Por eso también decimos que la grilla no está totalmente cerrada, porque se nos puede venir a la mente alguien o alguien que se pueda comunicar con nosotros, y bueno. Pero que se apuren, que se apuren porque si no, no podemos después, y sería una lástima.